Hola Scorpio, gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love vamos a hacer una lectura para ver las energías que te acompañan, las bendiciones que vienen para ti, los consejos que tienen los ángeles y arcángeles. Entonces recuerden que son lecturas generales, no personales, tome lo que sea para usted y deje de resto y también si deseas las bendiciones reclámalas tuyas y pide que sean en mundo material, que vengan del mundo espiritual al mundo material hacia ti. También esta lectura es para el sol, la luna, el ascendente y el venus del signo de Scorpio, lo que quiere decir que el sol es tu alma, la luna representa tus emociones, el ascendente representa tu persona física y el venus el amor. Si en tu carta natal tienes otros signos, te recomiendo que veas también esas otras lecturas que te van a ayudar y va a haber como guía ahí para ti en los otros aspectos de tu vida. Vamos a ver qué energía acompaña al signo de Scorpio. Energía de familia feliz, vas a tener lo que tú quieres. Energía de felicidad, energía de unión, energía de amor, energía de tener lo que deseas y más por lo que has estado orando y pidiendo. Veo que has estado pensando mucho en esta situación. Puede ser que tu persona especial esté pensando mucho en comprometerse contigo y ahora lo va a hacer. Tú has tenido mucha paciencia, pero sabes que esta conexión es una conexión especial, una conexión espiritual y diferente. Viene mucho amor, viene una relación como no la tuviste antes y me dicen que es porque has sido muy, muy fuertes. En esta energía está el signo de Leo, el signo de Cáncer, Scorpio y Pisces. Aquí veo que viene también una situación de prosperidad y material el cual tú necesitas. Has estado pensando mucho en tus finanzas, mucho en tu trabajo y tienes como un conflicto mental en cuanto a eso porque no veías como evolución o porque hubo un estancamiento o un paro. Algunos de ustedes pararon de trabajar por alguna circunstancia, puede ser enfermedad o puede ser por una circunstancia de lo que está pasando ahora con el COVID y también tienen como conflictos de que quieren pagar deudas y tener su hogar. Veo que viene una ayuda espiritual en cuanto a eso y vas a poder tener armonía y salir de los problemas en lo que estás. Viene armonía también en cuanto al amor, una unión bastante bonita. Una alma gemela viene hacia ti, donde tú te vas a sentir completo y feliz. Algunos de ustedes tienen dos o más hijos de relaciones previas o puede ser tu persona especial que estuvo comprometido o casado y va a unir familias contigo. Veo que hay cosas que tienes que dejar ir, tienes que dejar fluir. También tienes que dejar ir de sentimientos y situaciones que te atascaban en el pasado. Reconstruir tu vida, muchos de ustedes tuvo que recoger los pedazos de su corazón y volver a empezar de nuevo, pero se han logrado una estabilidad ahora que no pensaban que tendrían. Va a haber movimiento en cuanto al amor y la unión. Veo una unión de almas gemelas bastante fuerte en el aura de ustedes, Scorpio. Aquí veo que tienes que vivir con pasión. No pienses en no, 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 que no te importe lo que piensen los demás. Sé feliz, escoge por ti. Tú has vivido mucho por otros, ayudando y dándole a otros. Es tiempo de tú ser feliz. Aquí veo también que tú eres una persona más que extraordinaria y tienes siempre que recordarte eso y también valorarte y amarte más. Tú siempre te pusiste a un lado por otros, dándole tu vida a otros. Y me dicen que fuiste muy engañado, personas falsas se acercaron a ti, tomaron beneficio de tu generosidad. Pero ahora imagina una vida diferente porque todo eso va a ser removido de tu vida y va a haber justicia en cuanto a aquellas personas que te han herido sin ningún tipo de sentido o sin tú merecerlo. Viene pasión y placer, un cambio de vida para ti. Tú vas a poder saborear la vida nuevamente, Scorpio. Cosas que no hacías anteriormente, ahora la vas a hacer, vas a ir de vacaciones, vas a tener una pareja que te entienda, que te quiere, que te valora, que quiere estar contigo. Del cual tú no vas a tener que luchar tanto. Puede ser que esta persona sea de un país diferente o ustedes vayan a viajar juntos de vacaciones o a tomarse como un tiempo juntos. Pero veo también que hay como una distancia entre ustedes. Puede ser física o puede ser simplemente diferencia de, me dicen no de clase, diferencia de etnicidad, de una etnicidad diferente o de idioma. Aquí veo que tú has esperado mucho por claridad y saber hacia dónde te vas a dirigir en la vida. Energía del signo de Virgo. Y ahora sí ya sabes hacia dónde vas, sabes qué quieres y sabes qué te espera en la vida. Vas a tener planes firmes. Hay una persona que es un poco mayor que tú, que está pensando en ti bastante. Esta persona te tiene en mente día y noche y quiere tener una relación bastante estable contigo. Esta persona te ve como alma gemelas. Energía del signo de Géminis. Y esta persona está muy nerviosa acerca de comunicarse contigo. Algunos de ustedes, Scorpio, están muy preocupados por su salud, pero van a recuperarse. Su salud va a mejorar. Está como el espíritu trabajando en una mejoría de la salud para ustedes. Aquí veo también que vas a recuperar tu vida pasional y lo que sientes profundamente por alguien va a poder ser expresado. Otra vez esta persona puede ser extranjera, puede ser que viva a distancia o que esté a distancia de ti. Vamos a ver qué otro mensaje hay para ti. Ustedes van a pagar un dinero que deben en el, me dicen, bancario. Van a recibir como un avance de efectivo y van a hacer un pago grande en el banco. Ustedes se preocupan mucho de cómo van a criar o a mantener sus hijos. También cómo van a cuidar sus hijos. Y me dicen que no te olvides que eres muy valiente, muy fuerte y que tú tienes la capacidad y más. También recuerda que tú eres un padre excelente. Algunos de ustedes también se están cuestionando porque tiene un hijo como rebelde o un hijo que no escucha. Un hijo que está como en malos pasos. Y me dice, recuerda que tú eres un padre excelente, una madre excelente. Nada de lo que pasa es culpa tuya. Simplemente esta persona tiene un camino distinto del tuyo y tiene cosas que aprender. También va a haber una reconciliación en su hogar familiar con hijos y familiares. Y había mucha inconsistencia en esta relación. Ahora se va a restablecer. Scorpio, vamos a ver qué tú estás pensando, qué tienes en mente. Tienes en mente una situación que no dejabas ir. Algo también con respecto al dinero te preocupa mucho. Estás pensando como que vas a perder tu trabajo, pero escucha tu intuición. Tu mente está como muy contradictoria con respecto a tu vida financiera. Tienes como muchas contradicciones. No sabes qué hacer. Y también estás pensando en una persona que tiene hijos o tiene una familia previa. Aquí veo que tienes el signo de Aries, el signo de Cáncer, Scorpio y Pisces. También Capricornio, Taurus y Virgo. Veo que esto lo estás pensando porque esta persona está un poco distante o problemas de comunicación. Algunos de ustedes problemas de salud van a mejorar. Por eso le preocupa sus finanzas. Y también veo que hay una unión de almas gemelas que va a llevarse a cabo. Un matrimonio que va a comunicarse. Va a ser firme o va a haber un compromiso hacia ti que tú no te estás esperando. Vamos a ver cuáles son los miedos del signo de Scorpio. Tienes miedo de que tus sueños no se hagan realidad. Que noticias nunca lleguen como tú le esperes. O que tu persona especial nunca se abra y se comunique. Se continúe cerrado y guardando sentimientos. Y que tú continúes guardando una tristeza en tu corazón para siempre o nunca seas feliz. ¿Qué va a pasar en tu vida? Aquí veo que va a haber movimiento un poco lento. También va a haber un enfoque en el área laboral y te vas a recuperar. Otra vez mencionan la salud donde va a haber una recuperación de salud bastante grande. Y también va a haber matrimonio en tu vida. La familia feliz y va a haber mucho triunfo, mucho éxito. Algunos de ustedes van a tener mucho triunfo y éxito también a nivel financiero. Vamos a ver qué dice el arcángel para ustedes, Scorpio. Evita chismes, drama, no le cuentes tu vida a nadie. Aunque sabemos que Scorpio es un signo reservado y misterioso. Pero a veces tú confías por tu buen corazón. No dejes que nadie te envuelva en ningún tipo de drama. Sigue tu intuición. También aprende del pasado. No cometas los mismos errores. Viene una oportunidad sólida o compromiso matrimonial que es parte de tu destino. No dudes porque esta persona va a ser totalmente diferente. Viene mucha abundancia hacia ti. Aprovechala. Vas a tener tu propósito de vida. Y también vas a poder ayudar a otros con la abundancia financiera que viene hacia ti. En las próximas semanas vas a tener cambios grandes en tu vida amorosa. Y también ahora mismo no era el tiempo adecuado. Por eso no había pasado lo que tú querías. Pero ya las cosas van a empezar a moverse en las próximas semanas. Probablemente en la segunda semana de noviembre o algo así. Bueno Scorpio. Muchas felicidades. Muchas bendiciones. Viene compromiso. Viene unión familiar y matrimonio para ti. Por favor dale un me gusta. Comparte y suscríbete. Bye bye.